Muy buenos días, cómo me les va hermoso amanecer aquí por las calles de San Lorenzo, San Lorenzo, Paraguay, la ciudad universitaria. Colombianos residentes en Paraguay, quien le habla, Óscar Iván Aristizábal. Aquí hoy tenemos las 6 y 11 minutos en la República del Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo. Estamos yendo rumbo a Capiatá, la ciudad del mito y de la leyenda, para la ronda de mate con arepa de mote, agua de panel y cafecito colombiano. Tenemos las 6 y 18 minutos, así es que no se vayan a perder ni un capítulo de este subprograma. El programa comienza, inicia de 7 a 8 de la mañana por la 93.9 Radio Universal. Y de 18 a 19 horas en Fernando por la 87.7 Radio Medalla Milagrosa, desde el Club Expor Colombia. Y bueno, aquí estamos pasando justo por la municipalidad, no, por la comisaría de San Lorenzo, comisaría de San Lorenzo, compartiendo con todos ustedes aquí. Compartiendo con todos ustedes, estaba medio confundiendo ahí el del tránsito. Hoy es viernes 27 de abril del año 2018, 6 y 19 minutos, el programa, la ronda de mate inicia de, inicia a las 7 de la noche, perdón, de 7 a 8 de la mañana. Y bueno, aquí seguimos, ruta internacional para agarrar la ruta 2, allí se divide ruta 1, ruta 2. Y aquí está la avenida de Diacá, Saturio Ríos, comienza la avenida Mariscal López. Allí tenemos la caminera también, queriendo compartir con todos ustedes, reportero colombiano, aquí desde San Lorenzo, aquí a mano derecha, agarramos ruta 1, que va directamente a Encarnación, a Posadas. Y aquí, derecho, estamos agarrando la ruta 2 internacional, que nos lleva a la ciudad, a la capital espiritual, Caacupé. De allí vamos a tres fronteras, Ciudad del Este, Fosí, Guazú y Fosí.